Son una familia con importante presencia en el arte flamenco de los siglos XVI y XVII. Bruegel, Bruegel, Bruegel con H. Breuhel, Bruegel, Bruegels. Estamos ahora en la siguiente generación. Pieter Bruegel el joven y Jan Bruegel el viejo. Cada uno siguió un camino muy distinto del otro. Ya se incorpora la H. Claro que sí, llegamos a la tercera y última parte de esta saga Bruegel que venimos compartiendo. Hoy nos toca la tercera generación y un poquito de la cuarta generación. En principio vamos a estar hablando de Jan Bruegel el joven, que adivinen que, sí, claro, es hijo de Jan Bruegel el viejo. Vamos a contar alguna cosita así un poco de costado de Ambrosius Bruegel, que fue el hermano de Jan Bruegel el joven. Nos vamos a pasar a la siguiente generación con Abraham Bruegel. Y cerrando un poco todo este combo, vamos a tratar de usar un poco de excusa a la familia Bruegel para hablar del renacimiento, del mañarismo y del barroco flamenco que tan especiales son. En general, como pasa en muchas empresas, se dice, la tercera y cuarta generación empieza a aflojar bastante. Igual yo creo que a su manera cada uno ejerció su talento. Pero vamos a dejar que ustedes también lo decidan. Así que vamos a empezar este recorrido con Jan Bruegel el joven, que es el hijo mayor de Jan Bruegel el viejo y por lo tanto el que hereda el taller de su padre. Sabemos que Jan Bruegel el joven se formó en el taller de su padre, es decir, Jan Bruegel de Belurs por su otro apodo y que un poco por incitación de él viaja a Italia, como hicieron casi todos los Bruegels de los que venimos hablando. Va con recomendación, por supuesto, de su padre y se pone al servicio de ¿quién? Alguien muy importante, un socio muy importante de su padre y con quien desarrolló la técnica, se acuerdan fuertemente de la pintura de flores, es decir, Federico Borromeo. Estuvo en Milán y algo bastante habitual, viaja a Malta y a Sicilia. Por supuesto, pasó por Roma, inevitable. Con lo cual no les va a sorprender que les muestre algún dibujo de paisaje registrado por esta tercera generación. Y ya empezamos a intuir, ¿no? Qué gusto por el paisaje y por registrar casi topográficamente estos viajes de los Bruegel sigue muy, muy presente. Mientras estaba en el transcurso de este viaje y lamentablemente recibe la noticia de la muerte de su padre en el año 1625. Esto fue, creo que ya lo comenté, por una epidemia que hubo, una peste. Y bueno, resulta que casi es el único que se salva de la familia, también un par más, ¿no? Porque, bueno, justamente él estaba de viaje. Él estaba en Nápoles, recibe la noticia y, claro, vuelve a Amberes para hacerse cargo del taller de su padre. Ese mismo año ya se registra en el gremio de San Lucas. Y de hecho, casi como todos los Bruegel, también terminará siendo decano. En este caso, en el año 1630. Casi que nuestro Ian Bruegel, el joven, no tuvo mucho tiempo de pensar. Tuvo que hacerse cargo, por supuesto, de terminar las ventas de obras que había iniciado su padre. Algunas piezas las tiene que finalizar él con muy buen resultado. E incluso, inicialmente, él hace obras y usa la firma de su padre. Esto hace que a veces se lo juzgue de manera apresurada a Ian Bruegel, el joven. Como, bueno, usaba la firma de su padre para vender. Pero creo que ahora vamos a ir recorriendo su obra y vamos a poder ver cuál era su talento. Lo cierto es que, inicialmente, claro, sigue el estilo del padre. Un poco porque lo copiaba para vender. Y otro poco por iniciativa propia, digamos, producciones o creaciones propias. Pero siguiendo un poco el mismo estilo en cuanto a realización de guirnaldas, naturalezas muertas, paisajes. Ahora, esto no fue solamente una copia y nada más del padre. Realmente, él, como dije, hizo sus propias producciones y tiene composiciones bastante interesantes. A un año y poquito de regresado de Amberes, él se casa y tiene un montón de hijos. ¿Once? Sí, once. Cinco de los cuales van a seguir esta carrera y serán pintores. Entonces, hablando tanto de esto de las copias del padre, vamos a ver esta obra que, para mí, es muy, muy bonita. La original y también la copia que hizo Jan Bruegel, el joven, que tiene que ver con los animales entrando en el arca de Noé. Lo que me interesa de esta obra, además de que, por supuesto, es muy, muy atractiva, es recuperar todo lo que se buscaba reflejar en ese momento, ¿no? Los animales exóticos de diferentes continentes, muchos de los cuales, hay que decir la verdad, eran conocidos de primera mano, no se los inventaban. En ese momento, el coleccionismo de cosas exóticas abundaba. Decir abundaba es poco. Había hasta casi competencia entre las cortes, entre los personajes nobles, por conseguir cada vez cosas más exóticas. De hecho, los archiduques, Isabel, Clara Eugenia y Alberto, tenían lo que se llamaba en su momento una casa de fieras, una especie de mini zoológico, en realidad, en donde, bueno, traían o mandaban a importar animales de todos los continentes. Entonces, eran bastante conocidos. Y así como hablamos de casas de fieras, podemos hablar de piedras, de cosas completamente, bueno, muy, muy exquisitas para ese momento y competían muchísimo con Rodolfo II de Praga. También es cierto que todo esto está anclado en una época en donde, después del descubrimiento de América y la búsqueda de nuevas rutas, el mundo empieza, rutas para comercio, quiero decir, ¿no? El mundo empieza a agrandarse. Entonces, bueno, se financiaban muchas expediciones, ¿eh? En donde, además, se recopilaba información de la naturaleza, de también aspectos físicos, me refiero a piedras y ese tipo de cosas. Era bastante común, incluso, en estas expediciones, no me quiero ir tanto por las ramas, pero no quiero no comentárselos. Decía, era bastante común en estas expediciones llevar pintores, casi miniaturistas, para poder copiar y reflejar toda la fauna y la flora que se encontraba. Con lo cual circulaban, además, muchos catálogos. Por eso, ahora que vamos a volver a la hora, finalmente, es importante ver que estos animales son reales. Ya no hay tanta fantasía. Ya no se lo tienen que inventar como hace 200 años o 100 años antes, incluso. Hasta ahí, casi como una cosa de fascinación por representar bien a cada una de las especies y a todas las posibles. Ya no es necesario estar sacando todo esto de la Biblia, necesariamente, ¿no? Incluso, miren ustedes, los animales están en primer plano y son los que se nos presentan, los que nos muestran algo de toda esta escena. El arca, la historia real, está por allá al fondo, bien lejana. No es algo que nos importe tanto. Es más, ni siquiera se sabe si los animales están bajando del arca o se están juntando para subir al arca. Algunos ven en esto, justamente, una idea, a ver, como esperanzadora de que, en realidad, los animales ya están bajando del arca y, bueno, comienza, ¿no?, este nuevo pacto. Vamos a darle una miradita más porque realmente amerita. Vean ustedes los distintos pájaros, las aves, ahí en ese árbol con ramas peladas, ¿no? Muy característica también de los Bruegel y de Jan Bruegel, el joven, que solían usar un árbol así con ramas peladas para poder posar ahí distintas aves habitualmente en sus obras y las otras volando. El camello, la pareja de León es tan expresiva, hasta, no sé, caracoles, hay de todo ahí. Y es muy interesante ese caballo precioso que ustedes están viendo de frente. ¿Por qué? Porque ese caballo la van a ver más de una vez y no solo en obras de Jan Bruegel, el viejo, ni el joven. Si están pensando, además, en Rubens. Sí, claro. Habíamos hablado en el capítulo anterior de todo este espíritu de colaboración que había en Amberes, en la producción de obra. Que no era tanto una competencia entre artistas como uno podía pensar habitualmente, sino que se pasaban. Y se pasaban modelos de animales también. Pero no me quiero detener mucho más con esta obra y vamos ahora a dejar de lado la idea de las copias que hacía Jan Bruegel, el joven. Y vamos a entrar a una obra de producción de él, de mano propia, de creación de él. Que es esta alegoría de la abundancia. Este tipo de representaciones son muy, muy comunes. Así como vimos las alegorías de los sentidos, por ejemplo. Bueno, la alegoría de la abundancia, además, es bastante típica en las pinturas de gabinete de ese momento. Y, de hecho, muchas de ellas se hacían en colaboración, ¿no? Entre Rubens, Ian Bruegel, el viejo, el joven, Hendrik van Valen. Es decir, hay muchos, muchas veces hay más de cuatro o cinco manos de artistas involucrados. Aquí, claramente, la clave de esta alegoría está dada por la fertilidad, ¿no? Y esa figura que tiene seis pechos. Además, claro, tiene una cornucopia, ¿no? Un cuerno de la abundancia. Y le acompañan cuatro niños que se los asocia con las estaciones del año. Por supuesto, el tema da para la excusa de presentar todo lo que la naturaleza puede ofrecer en esta idea de abundancia. Los distintos vegetales, las flores, los árboles, los frutos y también el mundo animal con ejemplares exóticos, claros, reptiles, peces, crustáceos. Ahora, creo que amerita mucho también en esta obra de Ian Bruegel, el joven, acercarse, ¿no? Como hacíamos con Ian Bruegel, el viejo, para ver los detalles. Realmente, muy detallista y bastante cuidadoso. Esto fue un poco discutido, pero se los voy a contar en unos minutos. Quiero decir, vemos que las representaciones de las flores están hechas al detalle. También los animales, pintados al milímetro. Uno puede hacer un acercamiento y realmente disfrutarlo de la misma manera que tomando cierta distancia. La riqueza de colores no se ha perdido para nada en esta generación. Y sumamos a lo anterior, es decir, copia, pintura religiosa, alegoría, pintura de mano propia, con otras colaboraciones, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, esta que es una escena mitológica, hecha con Hendrik van Valen. Vean que el estilo de composición es bastante parecido a la obra que vimos previa. Es muy interesante esos dos claros, ¿no? Que pone a izquierda y a derecha, que nos permiten una fuga hacia un paisaje. Un paisaje típico flamenco en el sentido de que siempre hay como una ciudad de fondo, ¿no? A la lejanía, además de algún pájaro volando en esos cielos. Es muy atractivo el trabajo con la luz, sobre todo lo que se abre detrás del follaje de los árboles. La riqueza de colores, no me quiero repetir demasiado. El detalle y la abundancia también de especímenes, animales y flores. Y ahora les quería presentar otra obra también en colaboración que hizo que para mí es bastante atractiva, sobre todo por la perspectiva que usa. Estoy segura que les va a recordar algo de la primera generación. Esta obra que se llama Sorpresa de un convoy la hizo con Sebastián Branks. A ver, la escena es soldados caminando o a caballo que están avanzando hacia un convoy que se aproxima desde lejos. Los grupos que son más compactos son los que están trabajados o se entiende como el tipo de trabajo que hacía Sebastián Branks. Tenemos un poco de todo porque siempre está esa naturaleza, esa vida cotidiana que son a escuela, ¿no? Tenemos un pastor con su rebaño de ovejas. Incluso hay un vendedor que está como, no sé si siendo agredido o está ahí medio complicado con un soldado. Es bastante, en realidad, pintoresco toda la escena. Ahora, cuando miramos el paisaje de la lejanía, toda esta perspectiva caballera que nos permite ver casi topográficamente todo el entorno, esos cielos, esos azules, esos celestes. Sí, estamos pensando en la primera generación Bruegel. Y a ver, y en Bruegel el joven fue muy valorado en su entorno también. Dijimos que fue decano del gremio de San Lucas. ¿Y con quién otros pintó? Con Rubens. Esta escena religiosa, ¿no? De Cristo en casa de Marta y María. Ya saben, las figuras rubenianas completamente. Paisaje, animales, todo el entorno y la ambientación de Jan Bruegel el joven. Esos verdes y esos celestes, yo creo que ya son más que identificables. Los deben tener impregnados en la retina. Y, por supuesto, todo el detalle de la construcción del espacio. Más algo importante, que lo venimos diciendo en todas las generaciones Bruegel y también en la pintura en general de los Países Bajos, que es traer estas historias bíblicas al momento cotidiano del que pinta. Y, de hecho, vemos una escena, digamos, muy doméstica, muy habitual, más allá de que el tema, por supuesto, lo habilita. Y ahora, no tenía pensado hablar del personaje que sigue, que es el hermano de Jan Bruegel el joven, llamado Ambrosius Bruegel. Pero como tiene una obra certeramente atribuida, vamos a mencionar algunos puntitos, aunque sea. A ver, el taller del padre Loredá, el hijo primogénito, que fue Jan Bruegel el joven, de quien venimos hablando. Lo cierto es que él trabajó en el taller con su hermano Ambrosius, haciendo justamente todo lo que venimos comentando. Es decir, paisajes, naturalezas muertas, sobre todo, y alguna que otra alegoría. Es muy difícil de identificar hasta dónde hay mano de Ambrosius en algunas obras, hasta dónde es el taller Bruegel en general, porque no eran solamente ellos, sino que tenían personas contratadas, y hasta dónde es Jan Bruegel el joven. Entonces, se vuelve muy complicado el tema de las atribuciones. Pero no me quiero olvidar, antes de seguir con el hermano, de hacer alguna mención sobre, digamos, cómo se la califica a la obra de Jan Bruegel el joven. Tenemos como los dos extremos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, la verdad que copiaba al padre, incluso llegó a usar su firma, como si hubiese sido algo muy negativo para ese momento, que la verdad es que no lo era, pero bueno. Con lo cual era poco creativo, tenía muy buena mano, pero no llegaba a un nivel de ejecución tan exquisito como el padre. Hay otros que dicen, a ver, el taller ese producía todo vapor. Este joven tuvo que volver y hacerse cargo de todo lo que había quedado pendiente del padre, y responder a todos los pedidos. Con lo cual, a veces, su ejecución no es tan buena, no porque le falte técnica, sino porque no tenía tiempo. Entonces, habitualmente dicen, bueno, tiene un estilo un poco más ligero, no es tan detallista. Pero la verdad es que, cuando uno ve obras de Jan Bruegel el joven, para encontrar que no es muy detallista, además casi que mirarlo con lupa es poco, no es tan fácil. A primera vista, realmente, se lo ve como un tipo con muy buena técnica. Yo un poco compro la idea de que realmente trabajaba apurado, pero bueno, tampoco eso es justificativo, quizás. Con lo cual, yo prefiero adoptar un poco la idea de que es un pintor con una muy buena técnica, como lo venimos viendo, que tiene muy buen trabajo del color, además del detalle. Fue independiente, hizo sus propias creaciones, hizo sus propias colaboraciones con otros artistas, pero quizás, un poco, la historia del arte no lo supo valorar. Ahora sí, vamos con Ambrosius, que le habíamos prometido unos minutos. La verdad es que, cuando muere, el padre de Ambrosius tenía 7 años, con lo cual, se imaginan que no recibió toda la impronta de formación que pudo haber tenido su hermano mayor. Ahora, tampoco es que le fue tan mal, porque él un poco trabajó bajo la tutela, por ejemplo, de Van Valen, quiero decir, tuvo también sus buenos maestros. Sin embargo, se considera que el grueso de su formación vino de parte de su hermano mayor, Ambrosius y joven. De la vida de él no se sabe demasiado, de hecho, tampoco hay demasiado registro de sus obras, sí se sabe que, al menos, tenía planificado viajar a Italia, como todo el resto, aunque no hay datos de que lo haya hecho en concreto. ¿Por qué se sabe que tenía planificado viajar a Italia? Bueno, porque hace una suerte de testamento. En general, en esa época, cuando salías de viajes, sobre todo viajes largos, solías tratar de dejar la cosa lo más prolija posible, ¿no? Ya se imaginan por qué. Lo cierto es que, como decía, no se sabe si se hizo este viaje o no. Para el año 1641, él ya aparece registrado en el gremio de San Lucas de Amberes y, bueno, tiene ahí como tutores a David Teniers, el joven de quien vamos a después mencionar a qué viene todo esto de esta familia y su hermano, Ian Bruegel, el joven. Ahora, vamos a procurar ver la única obra que, certeza, full, full, está atribuida a Ambrosius Bruegel, que es esta Santísima Virgen y el niño en una guirnalda de flores. Lo que pueden ver es clásicamente el mismo estilo del hermano y del padre, al menos en la temática. Yo creo que se nota que la ejecución es bastante diferente, incluso si hacemos un acercamiento a las flores, hasta incluso la expresión de las personas, en este caso de la Virgen y el niño, es bien, bien diferente, más allá de que la temática se respete. Se sabe, además de esta obra, que Ambrosius hizo algunas colaboraciones con David Tenier, el joven. ¿Por qué? Porque David Tenier, el joven, ni más ni menos, se casó con una de las hermanas, Bruegel, con Anne. Y hay registrados algunas pinturas de paisajes hechas en colaboración, pero no se saben cuáles son. Y a propósito de esto, les traigo esta obra, que aparece también atribuida a Ambrosius Bruegel, que es paisaje con el margen de un río. Por supuesto nos encontramos con un paisaje nórdico, con las construcciones, los barquitos, la forma de vestirse de las personas. Genera una cierta extrañeza estos colores, pero bueno, quizás era algo característico de Ambrosius Bruegel, o quizás hay algún problema de atribución con esta obra. Lo cierto es que si bien no podemos identificar mucha obra de él, bueno, estuvo registrado en el gremio de San Lucas, fue decano durante tres o cuatro años del mismo gremio, es decir, era una personalidad destacada. En Amberes, se logró un muy buen matrimonio, se casó con una señorita muy bien posicionada económicamente, y hasta incluso llegó a ser alcalde del distrito donde vivía. Es decir, fue una personalidad influyente en su momento, Ambrosius Bruegel, a pesar de que hoy sea prácticamente un desconocido para muchos de nosotros. Y ahora, antes de pasar a la cuarta generación, algunas menciones para aclarar. Los hijos de Ian Bruegel el joven, incluso su primo, Pieter Bruegel III, a quien no vamos a mencionar, porque no amerita mucho y hay mucha discusión sobre su obra. Bueno, parece que algunos se dedicaron a la pintura o no, prácticamente no hay información de ellos, y quizás sí trabajaron en el taller, pero no aparecen identificados como autores, no tienen obra atribuida, para decirlo delicadamente. Sí, hay uno de ellos que destaca, hijo de Ian Bruegel el joven, que es Abraham Bruegel, que es del último al que vamos a hablar hoy, y vamos a aprovechar bastante para hablar de un género creado en esta familia. A ver, Abraham Bruegel se imaginarán que se formó con su padre, Ian Bruegel el joven, y hay un registro de que a los 15 años vendió su primer cuadro. A los 18 años, ¿a qué? No adivina dónde viaja. Sí, claro, va a Italia. Fue a Sicilia. Luego él se traslada a Roma y entra en el gremio de San Lucas. Abraham Bruegel hará el resto de su carrera en Italia. Él no vuelve a los Países Bajos, pero fue un pintor muy valorado y muy destacado en Italia. Incluso tuvo como protector al príncipe de Sicilia. Y entonces, vamos a meternos a su obra por el propio retrato este con guirnalda. En el centro lo tenemos a Abraham Bruegel, la típica vestimenta del momento, ¿no? Esos cuellos blancos y la ropa negra, bien sobria y a la moda, por supuesto. El detalle de la guirnalda de flores. Muy bien ejecutadas todas las flores, muy colorido, muy detallista. Incluso esa figura de animal, de perrito que hay debajo, las hojas que se caen, si están pensando en Jan Bruegel de Belurs, hacen muy bien. Y además, hacen muy bien en pensar en Jan Bruegel de Belurs, porque fue él, es decir, su abuelo, junto con Federico Borromeo, quien crea un género, un género diferente de naturaleza muerta, que son estas guirnaldas, que marcan, en este caso, a un personaje. A ver, en realidad fue una idea del cardenal Federico Borromeo. Él le pidió a Jan Bruegel el viejo que hiciera imágenes de la virgen con el niño, o sea, en esencia tiene un nacimiento, la idea religiosa, y que les dibujara una guirnalda de flores, de frutos. Se cree que a él se le ocurre esto, porque lo veía en las iglesias, o cuando había algún tipo de procesión, o algún día puntual, en donde la gente armaba guirnaldas de flores, y se los dejaba a la virgen o al santo. Entonces parece que, viendo estas cosas, se le ocurrió que todo eso podía ser una pintura. Lo interesante es que nace como un género de naturaleza muerta religioso, digamos, y ya cuando llegamos a un par de generaciones después, era perfectamente válido hacer un retrato de un personaje civil, común y corriente, y ponerle una guirnalda. Y de hecho fue un género que duró, no duró mucho tiempo, duró unos 40 años, unos 50 años, pero muy, muy típico de la pintura flamenca, y un poco por la relación de España, con los países bajos españoles. Justamente, también en España suele haber registros de este tipo de naturalezas muertas. Y siguiendo con el detalle y el estilo, ahora los invito a pasar a esta naturaleza muerta, en realidad, que son estas flores sobre un jarro de bronce. Un maravilloso detalle de las flores, ejecutados con bastante cuidado, pero claro, ya estamos en el barroco, ¿no? Es como muy obvio. Tenemos un fondo oscuro muy intenso, que hace justamente destacar las formas de este jarrón con flores, y como decía, detallismo en la pincelada, pero vemos que es un poco más suelta, ¿no? Que tiene un poco más de protagonismo el movimiento del pincel. Muy distinta la tonalidad de colores, si uno lo compara con Bruegel de Belur, da la sensación de que a estos colores, a esta paleta, le falta esa vitamina, ¿no? Esos brillos que tenía Ian Bruegel, el viejo, claro. Y ahora, les traigo un, también un bodegón muy, muy interesante, que está en el Met de Nueva York, que claro, cuando uno entra a esta obra, lo primero que ve es pintura italiana, ¿no? Porque sí, Abraham Bruegel hizo su carrera allí, y se nota mucho, bueno, esta impronta tan italiana. Esta obra tuvo todas las atribuciones que se le imaginan. Se le atribuyó a Giuseppe Ruopolo, que era, bueno, un pintor de bodegones napolitano, a Giovanni Paolo Spadino, incluso, lo último, estuvo atribuida a Velázquez. Les voy a citar la primera frase que pone el Met cuando uno entra a ver esta obra. Nuestro conocimiento de la pintura italiana de bodegones está todavía en pañales. Y este bodegón me sirve como excusa para contar algo de todos los Bruegel, de todas las generaciones que vimos hasta ahora. Cuando ellos viajaban a Italia, empezó al revés, a ver, ¿cómo era la costumbre habitual en ese momento? Cuando uno era, por ejemplo, un pintor flamenco, o si era un pintor alemán, o si era un pintor español, vos te trasladabas a Italia y en general ibas a parar al barrio donde se congregaban los pintores de tu misma nacionalidad. Los flamencos con los flamencos, los alemanes con los alemanes, los españoles con los españoles, etc. Era lo más habitual porque, bueno, un poco te acomodabas y ellos te armaban el círculo de presentaciones y te ayudaban a conseguir clientes y además te daban la data de qué tenías que aprender y qué tenías que ver. Entonces, tiene cierto sentido esta idea de comunidad de expatriados donde la gente se terminaba agrupando. Los Bruegel, ninguno hizo eso. Ellos andaban por otros circuitos, por supuesto, hablaban con todos, pero no es que se quedaban en el barrio o en la zona o en el hotel en donde estaban los otros artistas de su misma nacionalidad. Se integraban, interactuaban más directamente con los italianos, fíjense los mecenas que han tenido, hablé bastante de Federico Borromeo entre otros. Es decir, no hacían el circuito típico y yo creo que esto se nota en dos cosas. Primero, porque en algún punto capturaron todo lo que pasó pero no se sintieron tan influenciados ni imbuidos de lo que le podían proponer los congéneres nacionales, digamos. Adoptaron, vieron lo que quisieron y no perdieron nunca su impronta. Son como una familia que va a la par de todos estos movimientos artísticos que terminaban impregnando a todo el resto que participaba de la comunidad. No sé si me explico bien porque lo dije medio complicado, pero hacia el final cuando hablemos de las conclusiones creo que voy a ampliar un poco esta idea. Finalmente, la última obra que les voy a presentar de Abraham Bruegel la traigo un poco por las firmas. ¿Se acuerdan que yo dije que yo iba respetando la forma en la que firmaba cada uno de los integrantes para que se identificaran como ellos querían? Veamos a esta mujer tomando una fruta de un tazón de flores y frutas que está en el Museo del Louvre. Lo primero que llama la atención es cómo está firmada. a Bruegel Fexit es decir, hecho en Roma en 1669. Sí, efectivamente nos quieren volver locos con los apellidos. Por lo demás, es una figura alegórica de una estación. No se sabe bien si es el verano o el otoño por los colores y por la poca luz que rodea bueno, claro, muy barroco a la obra entonces es medio difícil de asignarle una estación del año clara o incluso algunos dicen que esto tendría que ver con el sentido del gusto por esto de agarrar la fruta. Lo que sí está claro es que la figura la persona humana la mujer esta que está ahí no está pintada por Abraham Bruegel sino por una mano italiana dice el Louvre y maneja bueno, dos posibles autores distintos de esta figura uno que es Antonio Gerardi y otro que es Francesco Alegrini. Por cierto, es una obra muy bonita muy interesante el detalle de bueno, de toda esa abundancia siempre de frutos de flores toda esa riqueza y la verdad es que la colaboración está muy bien hecha porque el personaje este femenino cuadra perfecto con todo el entorno. Y ahora, un minuto nada más porque no me voy a meter en sus obras porque ameritarían una especial parte para mencionar a personajes asociados a la familia Bruegel pero que no tienen su apellido. Cuando ustedes buscan información de los Bruegel siempre van a aparecer dos apellidos. Empecemos por el principio. Los Teniers ¿Qué tiene que ver David Teniers el joven aquí? Bueno, que en esencia se casó con la hija de Jan Bruegel el viejo, ¿no? No es tan raro en la historia de la pintura por estos momentos y antes y después también diría yo que los pintores se casen con las hijas de los, ¿no? Las hermanas de... Era bastante común que siguieran un poco agremiados en este estilo y David Teniers bueno, se casa trabaja tanto con los Bruegels así como también trabaja con Rubens y demás fue un pintor muy muy destacado cuando hablé de pinturas de gabinete y demás hablé de él yo creo que ya lo mencioné en el capítulo anterior sin igual también se los voy a dejar por acá la verdad es que él de alguna manera se acomodó muy bien con la familia de Bruegel que era súper súper prestigiosa y que le consiguieron bueno, muy buenos encargos digo, él gracias un poco a su suegro ¿no? termina entrando a trabajar para los archiduques por ejemplo solo para mostrarle un par de obritas nada más ¿no? tenemos este concierto familiar en la terraza de una casa de campo típico, típico del momento ¿no? la familia en un espacio en un entorno y por supuesto Archie conocido por sus pinturas de gabinete de las cuales ya hemos hablado claro de Teniers el joven y de Anna Bruegel nace David Teniers 3 pero no me voy a meter con él aunque sí les puedo contar que se dedicó bastante a los tapices y fue muy muy valorado en Francia y ahora el otro apellido asociado a los Bruegel que tiene que ver con los Van Kessel y en realidad no es ni más ni menos que Jerónimo Van Kessel se casa con la otra hermana de Jan Bruegel el joven es decir la otra hija de Jan Bruegel el viejo llamada Pascasia una familia también de artistas muy interesante han destacado mucho sobre todo en el registro de la naturaleza eran muy buenos en los detalles bueno típico también de este momento y de ahí también por supuesto habrá toda una generación con Van Kessel el joven y demás donde bueno ya estamos más avanzados en el siglo y les voy a pasar alguna obra por acá y van a ver que el estilo cambia bastante pero tuvieron performance súper destacadas incluso por ejemplo en la corte española y ahora algunas palabras para tratar de entender este momento de estas dos generaciones que hablamos y el barroco en Flandes si uno puede pensar el barroco en términos generales y también en Flandes como una pintura bastante efectista teatral y demás es verdad que lo fue ahora ven ustedes que los Bruegel también mantienen cierta distancia de algunas cosas no pintan a la italiana eso quiero decir por supuesto siguen un poco lo que demanda el comitente este es un momento muy especial este y de las generaciones que venimos hablando también de los Países Bajos quiero decir por toda la situación política y todas las guerras guerra de los 80 años guerra de los 30 años estaba todo bastante complicado entonces había bastante demanda por ejemplo de retratos de personas personajes importantes que gustaban de asociarse o integrarse en un paisaje o por ejemplo en su castillo o en su palacio algo que también usaron mucho los archiduques Isabel Clara Eugenia y Alberto fueron enviados desde la corte española y eran extranjeros tratando de gobernar los Países Bajos españoles algo que les generaba mucho rechazo por parte de la sociedad entonces que hacían los típicos retratos en donde se ponían delante de un paisaje o de un castillo de la zona como para un poco anclarse ahí además piensen que mientras que ellos estaban gobernando ok se me acaba de cortar la luz hace un carol terrible afuera así que vamos a tratar de cerrar de alguna manera decente este video que todavía tengo algo de luz del exterior decía que a pesar de que los archiduques estaban a cargo de los Países Bajos españoles bueno estaban todas las provincias unidas lo que hoy sería o se llamaba Holanda que seguían guerreando pidiendo su independencia que no se solucionara hasta la paz de Westphalia ahora también un poco por esto y por la búsqueda de esta independencia y también la importancia y la impronta del protestantismo es cierto que Holanda que los Países Bajos en general y el arte en esta zona tiene más libertad tiene más posibilidad de recrear o crear géneros distintos que no sean pintura religiosa o la típica pintura de historia o retrato y es así que bueno ya hemos visto abundan las naturalezas muertas el registro de la vida campesina y cosas que se veían bastante lejos por ejemplo en Italia y a ver todo esto que estamos resumiendo en el barroco no es algo que no haya empezado mucho antes se acuerdan que nosotros hablamos de una suerte de continuidad entre el gótico internacional y el renacimiento y el mañerismo es decir no ese corte ni esa búsqueda de la antigüedad clásica sino seguir un poco una impronta particular un desarrollo propio de la zona como dije también muy anclado en la realidad social y política y religiosa del momento ahora que haya habido más espacio para representar otros géneros no nos debería confundirnos y deberíamos recordar lo que hablamos en el primer capítulo y es que estas pinturas sobre todo las de campesinos y demás no dejan de tener un trasfondo moralizante y en cuanto al otro género que venimos mencionando desde que empezó toda esta historia que es el paisaje creo que no sé cuántas veces me habrán escuchado decir vista topográfica desde entonces es muy importante tener en cuenta que en este momento estamos cartografiando los mapas abundan sobre todo en Holanda en los Países Bajos piensen en Vermeer ¿no? de quien hemos hablado acá de sus obras de geógrafo y demás conocimiento científico registro de todo lo que sucede y en eso el paisaje claro tiene una importancia y se va desarrollando cada vez más con lo cual acá hay algo interesante y es que los artistas holandeses o muchos de ellos peregrinaban a Italia no como lo hacían casi todos los otros para ir a conocer a los grandes maestros para ir a ver las ruinas para ir a ver esto o lo otro sino que tenían casi una intención a ver de viaje de conocer el mundo de salir al mundo y de registrarlo topográficamente ya hemos visto todos los dibujos que hacían por ejemplo los Bruegel cada vez que viajaban a Italia y a propósito de eso les quiero traer una cita muy cortita de este libro de Svetlana Alpers que por cierto se los recomiendo muchísimo que es el arte de describir que es un estudio sobre el arte holandés del siglo XVII respecto de lo que ella se pregunta tratando de una respuesta a esta inquietud de por qué casi todos los artistas flamencos viajan a Italia y prácticamente no se sienten influenciados por la pintura italiana y dice lo siguiente todos los intentos de rastrear la influencia italiana en la obra de Bruegel posterior a su viaje han pasado por alto que seguramente ese viaje había tenido por objeto ver mundo no arte italiano es decir ya desde esa vista de la bahía de Nápoles de Pietro Bruegel el viejo podemos encontrar esta intención de ver el mundo de conocer el mundo de registrarlo topográficamente pero no necesariamente de a ver aprender o conocer a los grandes maestros que por supuesto viajar hasta ahí lo implicaba sin ninguna duda era una consecuencia pero no necesariamente era la búsqueda de esa técnica y entonces ya nos aproximamos al final y un pequeño resumen de todo lo que estuvimos viendo en estos capítulos Pietro Bruegel el viejo como dije fue un gran gran maestro flamenco y un gran maestro de todos los tiempos en vida se lo valoraba muchísimo hay una serie de estudios que se hicieron de cuántas veces se lo mencionaba en ese momento en vida y se lo mencionaba tantas veces así como gran maestro quiero decir como a Miguel Ángel sabemos entonces que se modifica el apellido y se saca el H para de alguna manera a ver parecerse más a la pintura a los pintores romanos y no parecer tan nórdico si tuviéramos que resumir a Pietro Bruegel 2 o Pietro Bruegel el joven diríamos que para poder identificarlo sería como el empresario pintor el que asume el taller de su padre y hace muchas muchas copias incluso compone a partir de bocetos de su padre no sé si tan exento a ver falto de talento o no pero está claro que no era su foco por supuesto para poder entenderlo igual y no verlo como un simple comerciante o un burgués buscador de dinero y nada más que eso porque no quiero que se malinterprete hay que entender que los artistas producen en un contexto habíamos hablado de que Amberes era una gran capital que exportaba y vendía pinturas a toda Europa además de eso estamos en una sociedad floreciente con una economía importante mucho comercio mucha burguesía ascendente que también quiere sus cuadros también quiere decorar sus espacios y competir en el mercado de estos bienes de lujo y lo cierto es que ahí también empieza a aparecer un gusto que ya quizás no es tanto el de la nobleza o el típico encargo de pintura religiosa su hermano Ian Bruegel de Belours un poco conserva y extiende casi hacia el barroco un tipo de pintura que un poco estaba acotada ya estaba acotada al registro casi de la flora y la fauna al registro científico sin embargo él hace de esa técnica y de ese detalle de miniatura que venía del gótico internacional su fuerte y la verdad es que sigue un camino completamente paralelo a lo que iba pasando en el mundo del arte exquisito de esos dijimos pintores para ver con lupa para disfrutarlos de cerca una riqueza de colores ese detalle hasta lo más mínimo de lo mínimo lo hacen lo hicieron un distinto y por algo lo han valorado muchísimo y fíjense ustedes que a pesar de hacer un camino completamente paralelo se integra perfectamente bien a todo el ambiente artístico y al trabajo en colaboración un poco Ian Bruegel el joven hizo lo mismo que su tío había hecho con su abuelo él se dedica más fuertemente a copiar también la obra de Bruegel de Belours bueno un poco por como dijimos esta impronta de la situación económica y también por hacerse cargo de manera casi improvisada introspectiva del taller a la muerte de su padre la verdad es que ya a partir de él la impronta de los Bruegel se va diluyendo pero lo cierto es que si hay algo que podemos concluir de todo este recorrido es que los Bruegel han sido una familia que estuvieron muy presentes fueron muy importantes y muy valorados durante casi dos siglos y su forma de pintar y su técnica y sus temáticas son tan vívidas tan reconocibles que han influenciado a ver a artistas posteriormente hasta el día de hoy les diría de hecho por ejemplo en la película italiana de 1996 el síndrome de Stendhal que le pasa a nuestra protagonista cuando se para frente a una pintura de Bruegel o esa típica representación de la película del hombre que cayó a la tierra ni más ni menos que con David Bowie que él recrea de alguna manera la caída de Ícaro de Bruegel y así podemos citar mil cosas más como la película El Molino de la Cruz etcétera etcétera hasta aquí entonces para que nos haga muy largo la entrada del día de hoy espero les haya resultado de interés y que hayan disfrutado estos tres capítulos de los Bruegel he cumplido con algún pedido de ustedes además que siempre medio se los confundían espero haberles dado algún tip para que lo puedan identificar pero lo más importante es que lo hayan disfrutado entonces ya saben les dejo acá la página web les dejo mis contactos nos vemos todos los viernes adiós no olviden de suscribirse Música 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 Música